El Show de Melocos ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va el mundo de la música? Bien, bien, bien jodido Eso es lo primero, lo que dice todo el mundo y lo que decimos nosotros también Que está todo muy jodido La vez que está muy bien el que lo vive también Y además tenéis los huevos de autoproduciros, ¿no? Exacto, los huevos y la falta de dinero, claro Se llama el disco que se llama Una Nueva Dirección Lo grabasteis en la caverna ¿Cómo se os ocurre de repente? Oye, pues vamos a estarnos en los cuartos Que no sé si tenéis o no tenéis Y vamos a meternos en esto a grabar un disco Y a girar, a dar conciertos Y a que la gente lo escucha Llevábamos siete años tocando con Con lo que sabíamos Y con músicos con lo que sabían también Y éramos todos muy malos Y cuando ya por fin conseguimos un batería Que tocaba a tempo Y cuando empecé a afinar un poco con la voz Y tal, dijimos, hostia Estaba empezando a sonar un poco bien Vamos a grabar un disco Y es un recopilatorio de toda la adolescencia Hasta los 19, 20 años Un recopilatorio de adolescencia Qué bonito eso Como ponéis vosotros, ¿no? Supongo Por supuestísimo Los dos juntos Cada uno por separado ¿Cómo va la historia en el grupo? Depende Depende de cómo nos inspiremos Pero normalmente los dos juntos Él solamente hace las letras Y yo hago lo que es la música No, no, porque como Julio no tiene ni puta idea de hacer letras Y yo tampoco tengo ni puta idea de hacer música Somos la pareja perfecta La pareja perfecta Mira, lo que le falta a uno De sobra al otro, ¿no? Eso, eso, eso Concierto, he visto que habéis tocado muchísimo, ¿no? Sobre todo con... Habían los festivales también Habéis tenido la oportunidad de compartir escenario con tequila, por ejemplo Delante de mucha gente Nos hemos movido lo que hemos podido Somos de Fuenlabrada Y ahí en Fuenlabrada Bueno, está un poco ya quemada la zona Hemos tocado en todo lo que se puede tocar en Fuenlabrada Y fuera hemos salido poquito Hemos ido a Cuenca Y poco más Y este es el año Este es el año de girar un poquito Hemos cerrado ya conciertos en Lugo En Valencia ¿Cuándo? En Murcia No tenemos fechas todavía Pero sabemos que vamos a tocar en estas ciudades Y ya te digo Estamos este mes cerrando ya la gira Para salir por todos los posibles Y empezar ya a darnos a conocer un poquito más ¿Qué edad tenéis? 24 años 24 los dos 24 añitos Eso es ¿Y cómo sienta en casa? Porque a nosotros esa pregunta siempre lo hacen ¿Cómo sienta en casa y de repente? Oye mamá, que voy a grabar un disco Que voy a intentar tocar Que es lo que me gusta Y lo demás no sé si lo habéis mandado a tomar por saco ¿Sí o no? En cierto modo hemos hecho lo que hemos querido Porque hubieran dicho que sí Bueno, hubieran dicho que sí de puta madre Pero hubieran dicho que no Si no ha importado nada Pero bueno, en general siempre nos ha apoyado La gente cercana No ha habido problemas en eso Bueno, yo ahí discrepo un poco Sí que nos han dicho siempre ¿Pero qué decís? Estudiar Que sois muy listos Y tal ¿Por qué no? No hicimos carrera Lógicamente Porque nos enfrascamos ahí con la guitarra Ahí en el parque al principio Y luego ya no supimos hacer otra cosa Entonces todo el mundo ¿Por qué dejáis el instituto? ¿Por qué no hacéis una carrera? ¿Por qué no tenéis un curro fijo? ¿Por qué no te sacas el carnet de conducir? Pues mira, porque... Eso se lo preguntan a todo el mundo ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Y me dejas amiga lo que quieras? Pero bueno Exacto Es que hay un concepto un poco erróneo De que no se puede vivir de la música Sí No digo que sea fácil Porque está la cosa muy fea Pero es un trabajo como todos los demás Hay un concepto en general En el que no se apoya a la gente A que haga lo que realmente le gusta De hecho el propio ministro Wehr Dijo el otro día Que la gente no tenía que estudiar por vocación Sino que lo que tenía que hacer Es buscar un estudio que fuera rentable Para que lo diga un ministro Que tiene que fomentar la cultura Me parece un poco contraproducente Pero bueno Ese es el siguiente ministro que cae La gente lo ve como un hobby Porque todo el mundo tiene un colegio Que toca la guitarra Otro mundo tiene un colega que yo que sé Que le da por cantar Y lo ve como Para la fiesta Como el hobby Sí, como el chaval mira el hobby Y esa es la putada Y por eso quizá también Ahí se paga tan mal También O ni se paga Los grupos que tocan en la sala Por ahí O paga los grupos Tienen que pagar los grupos Incluso por tocar ahí Para llenar la sala Y petar la sala Hay un poco Hay falta de cultura musical No sé si en Madrid en general En España creo No, en Madrid hay más que en los demás Sí No hay No hay esa La gente no va a ver conciertos Porque sí Solo va a ver el concierto O sea No paga 3 euros por ver a 3 bandas En una sala Pero paga 70 por ver a la que A la que la han enroscado por la radio Día a día ¿Eso es así? Así es Bueno, pero estamos aquí para cambiarlo, ¿no? Estamos aquí para sonarle la radio Y enroscárselo a la gente Está complicado Y los grupos que vengan por detrás Que se jodan, ¿eh? Coño, hay que estar en todos lados Hay que estar en todos lados Si no viene otro Si no estuvierais vosotros aquí Estaría otro Claro, claro Así que siempre hay que pelearlo, coño No, por supuesto ¿El grupo solo sois dos? ¿Dónde están los demás? Es que no cogíamos en el coche Teníamos un coche que reunimos Por fascículos Y bueno Somos dos Porque somos los que estamos desde el principio Armamos el proyecto Julio y yo Y hemos sufrido un montón de cambios de componentes Entonces La cara visible Somos Julio y Anu Pero ahora mismo la banda somos cuatro Somos Antonio al Antonio López al bajo Y no, Antonio López a la batería Que son dos Antonio Y Antonio al bajo Tenemos los Antonio y Julio y Anu ¿Y solo una guitarra o tú tocas? Yo toco también Yo toco también ¿Y guitarra o bien? Bueno, yo la chapurreo, como se dice Bueno, pero Yo creo que en casita la gente estará diciendo Bueno, y que cantan Así que vamos a escuchar Perfecto Una canción que se llama Entre cenizas Primero vamos a escuchar A ver cómo suena El disco Ese disco autoproducía Que lo grabaste Y luego ya en directo Cantáis lo que Lo que os dé la gana Esto se llama Entre cenizas Episodio 69 Tres tardes Hasta el infierno Ya no tengo Nada aquí Aquí Yo arrancar todo Como humano Quiero ganar Sentir Que estoy solo en un desierto Entre cenizas De jachis Junto al resto De los versos Somos A morir Y yo Estaba buscando Mi sueño Me encontré La pesadilla Que no me ha dejado Vivir Hace Cada vez Pesan más Dos años Y cada año Es más Amado Y ya no me veo A ti Ser entero Los espejos De ver flecos Y sigo aquí Nunca hay nada En el fracaso De querer salir Se ha callado Mi mirada Y ya no daña Todo el dolor Y ya no te has dado Las palabras Para el amor Y yo Estaba buscando Mi sueño Me encontré La pesadilla Que no me ha dejado Vivir Estamos hablando aquí ahora Que suena Suena de copo Me suena muy bien Y cada vez Me ha gustado Me ha gustado Y está grabado En un home studio ¿Qué es un home studio? Se preguntará toda España No sé Un home studio Es en un sitio En el que cantante Tiene que cantar Delante de un armario Claro que sí Y con medias Antifob Y con persas Con mantas Con la camisa De la abuela Y una botita De martini Te da buena acústica Hay muchas veces Que todo el rollo De un super estudio Ideal En general Si la materia prima No moda Sí Puedes hacer un vestido Muy bonito Pero si la tía es fea Es fea Hombre Ahora hay Programas muy buenas Te puedes afinar una voz Que se hace Puedes hacer una guitarra Muy mala Suena muy bien Pero hay que tocarla bien Sí El ordenador no toca solo Pero hasta un productor Te dice Vale, vale Buena toma Y luego te mete ahí A un tío que lo grabas por ti Claro Pero eso no es un programa Saca a un enano Debajo de ello No me sabe Pero ese enano Cuando no hay dinero Ese enano lo sale Ya te digo Pero el enano no ocurre Nos hemos tenido que conformar Pero de verdad Que suena guay Enhorabuena Gracias Próximos conciertos ¿Dónde podemos ver? Pues ahora mismo Solo tenemos cerrado uno Que va a ser Como la fiesta De inauguración De esta nueva etapa Que va a sorprender seguro Porque se nos ha ido La puta olla Y hemos hecho Ritmos latinos Hemos Yo que sé Habéis hecho lo que os ha salido De los webis Exacto Claramente Siempre con nuestro gusto De hacer melodías bonitas Y letras así Un poco pegaditas A los estribillos Pero se nos ha salido La olla totalmente Y vamos a hacer Un concierto de presentación En Fuenlabrada Que bueno No voy a decir nada Porque Tenéis web Supongo que sí ¿No? Igual Para que todo el mundo se entere www.episodios69.com Facilita Ahí viene todo Facebook igual también Episodios69 oficial Twitter Episodios69 O sea Todo muy fácil De seguir Bueno y ahora Ahora tenéis Tenéis a Un chico que os lleva ¿No? Yo supongo Sí Ahí van Estamos ahí trabajando Van Ganchegui Nosotros lo conocemos Que le mandamos Un abrazo de aquí Que además es un tío De puta madre Que se conoce El mundo Que te cagan Es un currante Que flipas Chicos pues la verdad Que muchísima suerte De verdad Que la gente se meta En la web Que vea el día del concierto Que vayan Que os vaya muy bien Y sobre todo Para los que habéis venido aquí Yo creo que es para Guitarra Voz Y cantar en directo Que ahí es donde se ve Si uno vale O no vale Así que muchísima suerte Y muchísimas gracias Por haber venido ¿Vale? A vosotros Una de las que se llama Minfa primavera Si bemol Minfa de primavera Reina de corazones Mira como nunca vi Esa usualidad extrema Lo hace tantas flores Antes de pasar por mi jardín Tenía la receta Para vivir de noche Y al día siguiente No dormí De los excesos Jefa La vida sin relojes Y un montón de cosas Por decir Pero hoy las calles Se han vestido De un casico Llego el frío Y sin despedirte Te has marchado Junto al sol Mariposa azul y negra Dejo la ventana abierta Na 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 Y si en primavera decides volver a estar aquí Fumar era su néctar, dinero era derruche Y en sexo nunca repetir Voy a cambiar las reglas, lo de tu mejor Conten siete meses pero junto a ti Pero en las calles han vestido de hojas secas Llegó el frío y sin despedirte te has marchado junto al sol Mariposa azul y negra dejó la ventana abierta Y si en primavera decides volver a estar aquí De verdad que sí, está precioso, una melodía muy chula Una progresión de acordes muy bonitos también De verdad que es nuestra enhorabuena Y sobre todo a ver si coincidimos en algún escenario Que eso será, como digo siempre, eso será buena señal El episodio 69, un aplauso muy grande, por favor Y chicos, que os vaya muy bien Nosotros si queréis quedaros aquí, ahora vamos a hablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!